En la playa blanca de arena caliente hay rumor de cumbia, olor aguardiente. La noche en su traje negro, estrellas tiene a millones y con rayitos de luna van haciendo los cantares del pescador, de mi tierra 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 del pescador, de mi tierra. La gaita se queja, suenan los tambores. La gaita se queja, suenan los tambores en la noche buena de los pescadores. En la noche buena de los pescadores, en toda la ranchería, se ven bonitos altares, donde mi dios y tambores interpretan los cantares. El pescador de mi tierra y el pescador de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra. Bailan las canoas formando una fila. Bailan las canoas formando una fila, mientras canta el boga, su canción sencilla. En toda la ranchería, se ven bonitos altares, donde mi dios y tambores interpretan los cantares. El pescador de mi tierra del pescador, en toda la ranchería, se ven bonitos altares, donde mi dios y tambores interpretan los cantares. El pescador de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra.